hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy este vídeo va a ser un vídeo diferente ya que les quiero dar un poco de información como ustedes saben yo les acabo de hacer hace poco un vídeo de la casa que nosotros compramos tuve muchas preguntas sobre cómo le hice para ahorrar a dónde compré mis decoraciones cuánto me he gastado y todo eso yo les voy a hacer un vídeo con más información sobre eso sobre el color de la pintura que utilizamos dónde cómo pudimos ahorrar el dinero y todo eso yo les voy a hacer un vídeo de eso también para darles más información pero como hoy vine a esta a este lugar quería compartirles un poquito cómo yo le hago para ahorrar dónde compro algunas de mis decoraciones y son en las ventas de garaje o en las ventas de yarda a mí me gusta muy mucho a este tipo de eventos aquí dice que estaba un evento o una venta de pues de garaje más bien y también dice que usted puede llenar el día de hoy a viernes una bolsa una bolsa de cosas por dos dólares a mí es lo que me gusta hacer ya que ahí es donde donde yo puedo comprar más cosas simplemente te dan una bolsita tú la llenas de cosas de los que ellos tengan y pagas dos dólares simplemente por esta bolsa ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que hay en esta venta acabo yo de llegar no sé si va a estar muy buena la venta o no pero en un ratito más van a abrir las puertas y nos van a dejar ver qué es lo que está adentro así es que voy a entrar y un poquito al grabar adentro si es que alcanzamos a abrir a que abran cuando estaba aquí haciendo el vídeo y también para que ustedes puedan ver qué es lo que lo que lo que hay en estas ventas como yo me entero de estas ventas usted si usted tiene facebook yo tengo varios grupos de facebook de ventas de caraje en facebook es como yo me entero de esos de esos grupos usted una sea grupos de en el facebook a grupos donde venden cosas o cosas así para que usted se entere de estas ventas donde usted vive los hacen de vez en cuando en el mes tiene que ser usted revisando su página de facebook donde venden cosas en facebook también si ustedes están al pendiente de facebook está una área donde venden cosas ahí es donde yo me enteré de por ejemplo de esta venta y también si usted usa la página de chris list yo les dejo una como se escribe en la descripción de este vídeo chris list es donde yo también veo esa venta donde es donde van a hacer ellas esos ellos esas ventas así es que es donde yo compro muchas de mis decoraciones yo no las compro nuevas así es que vamos a ver ahorita qué es lo que tienen aquí afuera vamos a ver aquí tienen unas carpas afuera a lo que lo que ustedes en lo que consiste esta venta dicen que lo que puedas poner adentro de una bolsa es dos dólares y lo que esté grande pues te cobran a mitad de precio también si les enteré sería saber al final qué fue lo que compré me dejan saber en los comentarios para hacerles un vídeo ya que llegué a casa de las cosas que al final yo compré que hay unas cosas como de navidad como pueden ver estas decoraciones básicamente dice que lo que está a mitad de precio es otra cosa también que les quiero comentar yo no les digo que ustedes hagan eso yo sé que muchas personas no les gustan las cosas usadas y pues obviamente no los voy a impulsar a hacer algo que ustedes no quieren pero eso es lo que yo hago ustedes me preguntaron y yo les contesto que tienen algunas bolsas y recuerdan estos eran como las cosas que agarramos en sí 10 estas cosas estas bolsitas hay algunos zapatos también muchas cosas algunos zapatos casi siempre por lo que yo vengo más es por las decoraciones a veces he encontrado la mayoría de las cosas que tengo en mi casa también las he encontrado en aquí en estos este tipo de ventas al parecer ahora no hay muchas cosas que me interesan o que le vayan con la decoración de mi casa ya que no agarro también cualquier cosa porque se llena unos rápidos rápidos de cosas que uno no necesita pero vamos a caminar un poquito aquí déjenme saber también en los comentarios si usted les gusta este tipo de ventas si usted compra cosas en los garajos o no como les digo yo sé que muchas personas que no les gustan las cosas usadas a mí no hay ningún problema con eso así es que es lo que yo yo hago por lo regular comprar cosas así no hay ninguna creo que decoración que me interesa aquí como les digo ahorita van a abrir la puerta en un rato más van a abrir las puertas para ver está bonito podemos poner también otras cosas cuando yo miro algo con potencial por ejemplo como esto yo veo que lo puedo poner que me encuentre muchas cosas los venden en en la tienda del dólar ponemos algunas piedritas algunas arreglos y ya no puede re usar estas cositas ahorita mi mamá compró también una cosa como esta para colgar las chamarras una cosa grande si les gustaría que les mostrará como les digo las cosas que compré al final me dejan saber ya que llegué a casa yo se los muestro también este arreglito todo lo que usted pueda poner en una bolsa de cartón esta le va a costar 2 dólares al menos esta venta en eso consiste y también revisen como les digo en la página de facebook y en las páginas de chris les en sus estados para ver cuando ustedes las pueden encontrar este tipo de ventas por lo regular casi son en el verano nada más este tipo de ventas mire si usted está remodelando su casa hay cosas que usted pudiera utilizar también también encontré yo varias cosas para la casa de la remodelación estas eran las las agarraderas que tenía en mi cocina nada más que las cambian a mí no me gustó este estilo que era algo un poquito más moderno así es que un poquito del cambio también vamos a caminar de este lado para ver que hay de este lado al parecer que ya abrieron las puertas vamos a ver si ya abrieron las puertas para poder entrar ok dice que faltan cinco minutos para que abran así es que todavía tenemos tiempo de ver aquí hay algunas maletas como les digo lo que no cabe en la bolsa es mitad de precio aquí hay también algunos juguetes que el parecer nada más hay libros me voy a esperar para entrar adentro para que puedan ver qué es lo que hay adentro también vamos a hacer línea el parecer la gente está haciendo línea ya ahorita vamos a hacer línea y les muestro adentro qué es lo que es lo que lo que lo que tienen ellos bueno ya abrieron la puerta y básicamente aquí lo que hay es ropa aquí adentro hay más ropa y vamos a ver aquí hay algunas decoraciones también pero lo que más hay es ropa como pueden ver aquí como les digo ustedes me dejan saber si les interesaría saber lo que encontré al final como le digo apenas abrieron las puertas todavía no no compramos nada así es que vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí los zapatos ah para acá hay más cosas vamos a ver qué qué es lo que tienen acá de este lado también que parecen cosas que son como para la mesa para poner su mesa no hay nada que que me interese aquí de este lado parece que hay bufandas ahorita voy a ver con detenimiento qué es lo que tienen como les digo en algunos lugares encontramos cosas buenas en algunos lugares no hay muchas cosas muy muy desgastadas y así pues es este en vano llevarlas no tiene caso de llevar más cosas que no necesitamos para la casa yo simplemente pues llevo lo que sé que voy a utilizar o lo que sé que voy a poner en mi casa algunas decoraciones hay algunas cosas que están nuevas todavía están estos balances para estas cortinas que vamos a llevarlas ahorita vemos qué medidas son unas florecitas es material como para hacer decoraciones cosas así pinceles pinturas libros aquí libros aquí hay si usted gusta si usted sabe coser aquí hay cierres esas cositas bueno pues a los voy a dejar voy a tratar de ver qué es lo que lo que hay aquí miren como estas cosas son las cortinas para el baño están nuevas también están un poquito desgastada la la de esta pero pues nos pueden servir quizá nos podemos llevar ya que dice que todo lo que cabe en la bolsa lo podemos echar a nuestra bolsa así es que hay que llevarnos estas cosas y pues ahorita yo voy a seguir viendo y ahí me dejan saber en los comentarios si les gustaría ver lo que al final compré gracias y que tenga un excelente día y y y y y y y y y